Te voy a decir una cosa, todos los carros fallan, no importa de qué marca sea, pero en el caso de Nissan hay unos carros que tienen unos problemas muy muy malos. Por eso hoy vamos a hablar de los problemas que tiene Nissan que los nizarnosos no quieren que sepas. Y aguas porque igual y tu corcholata va a estar en esta lista wey. Número 1, Nissan Sentra del 2000 al 2006, específicamente el de 2.5 litros. Y es que para mí el Nissan Sentra es considerado un caballito de batalla. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues a que aguantan un chorro de guerra. Al mismo tiempo, este carro es el raro ejemplo de algunos modelos que pueden tener un carro muy bueno. Pero si cambias algunas especificaciones puede ser una tremenda basura. Porque en serio, el Nissan de estos mismos años, que venga con el motor 4 cilindros de 1.8 litros y transmisión manual, es un carro bien bien duradero, económico y que todavía lo ves dando guerra en la calle. Pero dentro de los mismos años, si cambias algunos detalles pequeños, como el motor, le pones en vez del 1.8 litros, el 4 cilindros de 2.5 litros, ahí sí que ya valiste, gordo. Porque este carro es bien bien malo. Y es que en serio, los que sabemos de carros, sabemos que el 2.5 litros de Nissan es algo que quieres alejarte de él. Porque este motor tiene fama de varias cosas. Primero, consumo excesivo de aceite. Vas a tener que estar relleno y relleno el aceite. Y si acaso se te olvida y haces que corra con muy poco aceite, te puedes meter en problemas grandes. Ahora, ¿a dónde crees que iba ese aceite? Ese aceite se iba a la combustión, el motor lo consumía y lo acababa escupiendo a los catalizadores. Cosa que podría hacer que tus catalizadores se taparan. Y en el peor de los casos, los catalizadores se pulverizaban, se destruían y si algo de esas partículas se metía en tu motor, iba a ser una completa historia del terror porque tu motor se iba a destruir. Y por último, les encantaba tronar los empaques de las cabezas. No sé qué le pasó a Nissan con este motor, si fue algún error de diseño o si era un tema con los fabricantes de los empaques. Pero en serio, que el Sentra de estos años con el 2.5 le encanta destruir los empaques de las cabezas. Ahora, ¿qué puedes decir? Pues bueno, es un cuatro cilindros, está ahí más o menos cómodo, pues lo cambio y ya. Sí, pero si no te dabas cuenta, te ibas a echar tu motor y muy rápido. Ahora, este problema no solamente era del Sentra. Como ya escuchaste, lo malo de este carro es el motor. Y este motor venía en más Nissans como el Altima. Y el Altima es exactamente el mismo caso. Si lo encuentras dentro de estos años con el 2.5, corre de él porque te vas a meter en un problemón. Número 2. El Nissan máxima del 2002 al 2008. Estos máximas venían con una de las mejores cosas que ha hecho Nissan en su historia. Que es el motor 6 cilindros de 3.5 litros, conocido como el BQ35. La verdad, esos motores son buenísimos. Tienen fama de ser confiables y aunque son algo gastones de combustible, la verdad es que son muy, muy buenos motores. Hasta aguantan carrillas y los modificas, güey. Por ahí anda el de mi compadre, el Marcos Chávez, partiendo arrastradas con un Big Turbo. Pero al mismo tiempo que venían con una de las mejores cosas de Nissan, venían con una de las peores cosas que ha hecho Nissan en su historia. Las transmisiones automáticas CBT. Y es que estas transmisiones son famosas por no valer b***a. En serio, cualquier Nissan de mediados de los 2000 que venga con una transmisión CBT, está destinado al yonque. Y es que la raza de Nissan te decía que estas transmisiones eran libres de mantenimiento. Y créeme que ese término no existe. Prácticamente te están diciendo una cosa. No le hagas nada hasta que se te destruya. Y una vez que se te destruya, no tienes otra opción más que comprarme otro nuevo a mí. Y en el caso de las transmisiones CBT de Nissan, que podían tronarse tan pronto como los 40 mil kilómetros. Estar compre y compre transmisiones, pues era una pesadilla. Los mecánicos no les queríamos meter mano porque las refacciones eran bien difíciles de conseguir. A veces acababas consiguiendo las refacciones de yonque y tenías el mismo problema que no sabías si estaban buenas o cuando las ponías la transmisión nada más no iba a querer funcionar. Y lo peor de todo es que los servicios o el cambiarla posiblemente te iba a costar más caro de lo que te costaba el carro. Entonces este era uno de los casos que valía más la pena echarlo al yonque que seguirle invirtiendo y seguir perdiendo dinero. Como en el pasado, esto afectaba a muchísimos modelos de Nissan. Afectaba al Sentra, al Altima, al Máxima y hasta algunas SUVs. Así que cualquier cosa que tenga que ver con CBT de Nissan desde el 2004 más o menos como hasta el 2010, aléjate gordo, pero córrele güey. Número 3. Nissan Armada del 2004 al 2016. A mediados de los 2000s, Nissan quiso meterse a competir en el segmento de las SUVs full size. Y para esto introdujeron a la Nissan Armada. Lo cual sinceramente en sus años a mí se me hacían bien bien bonitas, me gustaban mucho. Y como ya sabemos, en esos años la única manera de competir en el segmento de SUVs full size era metiéndole un V8. Así que Nissan desarrolló un motor V8 de 5.6 litros, que al principio parecía muy buena idea, pero tenía unos problemas bien, bien latosos y bien caros de resolver. Este motor tenía un problema grande con el sistema de escape y más específicamente con los catalizadores. ¿Qué les pasaba? Pues no valían madres, gordo. Lo que pasaba es que los catalizadores estaban puestos muy cerca de las válvulas y cuando se empezaban a degradar, empezaban a soltar partículas y se empezaban a tapar bien rápido. Era tal la manera en que se tapaban que a veces algo de las partículas podía llegar a las cámaras de combustión. Y una vez estando ahí, iban a hacer que tu motor se destruyera en cosa rápida. Hay muchísima información acerca de talleres de servicio que nada más llegaba una armada, le hacían un servicio básico como una afinación y luego, luego le ponían al dueño hay que cambiar los catalizadores ya, porque la raza alcanzaba de ver el síntoma por el que empiezan, que es que se empieza a escuchar un tracaleíto en el mofle. Entonces ellos ya sabían, o le digo que le cambies sus catalizadores ya, o su camioneta va a estar destinada al yonque en poco tiempo. Y yo sé que hay algunas fallas de vehículos que se hacen famosas por lo aparatosas que son, más o menos como el tema de la Avalanche, que se prende el motor de limpiaparabrisas, pero la verdad es que no es tan común. Pero en este caso, este problema era muy, muy común. ¿Y qué crees? También afectaba la pick-up full size de Nissan, porque compartían mucho de la plataforma. Sí, estoy hablando de la Nissan Titan, que por cierto, esta troca se coló en el video de peores camionetas de la historia, que puedes ir a ver por aquí. Así que bueno, yo creo que quedó perfectamente claro. Nada de armada, nada de Titan, que tenga el 5.6 V8. Ponle un LS, güey. Número 4, el Nissan Juke, del 2010 al 2020. O como le dicen los güeros, el Nissan Puke, que si no sabes inglés, es el Nissan Huacara, güey. Y el Nissan Juke llega a esta lista principalmente por una cosa. Es que está horrible. Ahora ya sé, este tema es muy subjetivo. Algo que a mí no me gusta puede ser que a ti sí te gusta, pero pues también es muy subjetivo la lista, porque es mi lista y yo la hice. Así que si no te gusta, pero ya fuera de broma, la Juke es una SUV pequeña que se vendió más o menos bien. Generalmente venían versiones de cuatro cilindros que para su tamaño, pues eran motores que trabajaban muy decentemente. Pero esta troca, como todas las de esta lista, tiene problemillas. Así que si acaso eres uno de esos raritos que sí les gusta la Juke, échale un ojo a lo que voy a decir, porque te interesa mucho. Primero, el ventilador eléctrico del sistema de enfriamiento fallaba. Entonces, si no te dabas cuenta que tu ventilador había fallado, te podías meter en problemas de recalentar el motor. Y ya sabemos que eso te puede salir muy, muy caro. Aparte de eso, las versiones que venían con turbo, les podía fallar el sensor de presión del turbo, que esto igual te podía meter en problemas grandes con el motor. Además de eso, venían con cadena de tiempo, cosa que es buena porque algunos vienen con banda. El tema es que en algunas ocasiones la cadena de tiempo se podía estirar de forma prematura y iba a ocasionar que tuvieras que cambiarla antes de cuando le tocara servicio. Y de la electrónica, tienen unos pedos bien chistosos, güey. Fallan los seguros eléctricos. De repente y de la nada, te pueden prender testigos en el tablero como los ABS, la bolsa de aire o algún otro problema que igual el día siguiente se iban a apagar. El aire acondicionado también de repente fallaba y luego de repente regresaba otra vez a funcionar. La verdad, esta troca era más inestable que la tóxica, güey. Así que ya sabes, si estás considerando comprar una Juke, revisa estos temas para que no te vaya a agarrar desprevenido. Y si acaso eres una de esas razas que sí les gusta, no mames, déjame en los comentarios, güey, para ver quién eres, güey. Bonus, el Nissan 280ZX de 1979 a 1983. La verdad, los productos deportivos de Nissan siempre se han destacado por dos cosas. Por ser muy, muy divertidos y por ser muy confiables. De hecho, hay hasta una broma, con la raza que le alcanza a comprar superautos, cada que se le madre a su Ferrari o su Lambo, el vato dice, chingado, me debí de haber comprado un GTR. Sí, porque son así de rápidos y así de confiables, güey. Y esto ha sido constante en la mayoría de las generaciones, desde los Fair Ladies, así como las versiones especiales o hasta Godzilla. Pero en el caso del 280ZX de estos años, eran unos carros que tenían un rendimiento muy, muy mediocre. Ahora, sí eran relativamente confiables, pero con el rendimiento mediocre y con esos looks que la verdad, si los comparas con toda la línea, yo creo que de toda esa línea son como el patito feo, el que nunca pudo verse bonito ni con los años, ni de nuevo, ni nunca. Más o menos como el Mustang 2. Y aparte, dentro de esos años, tenían un problema grande con la suspensión. Tienden a oxidarse las torres de los amortiguadores. Y por el tipo de suspensión con el que venían, si se llega a comprometer esa parte, puedes estar jugando con temas de vida o muerte. Porque si se rompe una torre de amortiguador, te vas a quedar completamente sin control. Por eso yo te diría, si estás planeando hacer un proyecto sobre un Nissan deportivo, yo definitivamente, mi última opción sería un 280ZX del 79 al 83. Ya en serio, vete mejor por un 300ZX, el que siguió, se ven mucho más bonitos, hay más soporte de aftermarket y están mucho mejor construidos. Número 5. Nissan Platina del 2002 al 2010. Como dice mi compadre de cabezas de petróleo, el Nissan Platina es uno de los autos más amados y más odiados en Latinoamérica. Sobre todo aquí en México, que se vendieron como pan caliente. Y es que los que sabemos de carros, entendemos perfectamente que Nissan tomó la plataforma del Renault Clio, le puso una cajuelita y le cambió los emblemas y le puso el Nissan Platina. Ahora, esto no tendría nada de malo, pero la verdad es que el Platina sí tiene dos problemas que también tenía el Clio, que son muy, muy fuertes. Primero, las transmisiones automáticas eran una tremenda basura. En serio, los Nissan Platina con transmisión automática tienen fama de ser malos carros. Desde casi nuevos, todo mundo sabíamos que tenías que sacarles la vuelta y por ninguna razón compraron Nissan Platina con transmisión automática. Aparte, su motor era muy temperamental. Las bobinas se te quemaban cada que querían. En serio, yo llegué a tener amigos que eran dueños de Platinas y tenían una colección de bobinas en la guantera porque de la nada se te destruía una y la verdad se cambiaban muy rápido si traías la herramienta, entonces se bajaban, hacían el cambio de bobinas, se subían, le seguían dando y a veces esa bobina recién puesta, no importa si era nueva de agencia, nueva de otra refaccionaria o si la habías conseguido usada, se te podía destruir a los cinco minutos si querían. Entonces los pelados andaban cambio y cambio bobinas a cada rato. Aparte, la banda de distribución era muy propensa a romperse si no la cambiabas exactamente cuando le tocaba. Esto hacía que si tú comprabas un Platina de segunda mano y no sabías cuándo le habían hecho el servicio de la banda de distribución, era obligatorio hacérselo inmediatamente porque el tema es que como es un motor de interferencia, si se te rompía la banda de distribución, iba a ser un desorden en la cabeza, se te iban a doblar válvulas, posiblemente se te iba a romper un pistón y se iba a convertir en una pesadilla. Así que si por alguna razón se te ocurre comprar un Nissan Platina, primero, nunca automático, segundo, hazle el servicio de distribución inmediatamente y tercero, ve los tutoriales de YouTube de cómo cambiar las bobinas, cómprate como una docena de bobinas, tráelas ahí en la cajuela junto con la herramienta necesaria y ponte a echar mecánica, gordo, porque te va a dar lata. No, pero ya en serio, güey, no te compres un Nissan Platina, cómprate cualquier otra garra del mismo presupuesto que sea de Honda o de Toyota, güey, en serio. Así que ya viste lo peor que tiene Nissan. Ahora sí dime, ¿será que tu garra sí estaba dentro de esta lista? Cierto, el nombre ese de Nisarnosos, no lo inventé yo, salió de un post de Facebook, aquí les va a dejar Diego los otros comentarios que están bien chistosos. Y ya sabes, si te gustó este video, déjanos también en los comentarios qué otra marca quieres que sigamos.